La ex modelo, Katrin Mayorga, acusa a Cristiano Ronaldo de violarla en Las Vegas en el 2009 y demanda al futbolista por un total de 78 millones de dólares en daños. Cristiano Ronaldo fue acusado de violación por una joven llamada Katrin Mayorga. Los hechos ocurrieron, presuntamente, en el año 2009 en una habitación de un hotel de Las Vegas, y no llegaron a juicio, porque en el 2010, la ex modelo aceptó 375 mil dólares como parte de un acuerdo de confidencialidad extrajudicial, pero en el 2018 Mayorga volvió a denunciar al futbolista en Estados Unidos, asegurando que estaba mentalmente incapacitada cuando aceptó el acuerdo, y que además lo hizo bajo coacción. Mayorga reclama al futbolista 25 millones de dólares por el dolor y sufrimiento pasados, otros 25 millones por el dolor y sufrimiento futuros, y otros 25 millones en daños punitivos, lo que, junto a los honorarios y otros gastos, arroja un total de más de 78 millones de dólares, el equivalente a dos años de salario de la estrella de la Juventus. El equipo legal de la ex modelo ha presentado también una lista de más de 60 testigos a los que quiere citar en el juicio, incluidos, tres policías involucrados en la denuncia original, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y el agente de Ronaldo, Jorge Méndez. La mujer, de 37 años, contó que se encontraba en la habitación de Ronaldo en Las Vegas, se estaba cambiando para meterse en el jacuzzi, entonces Ronaldo intentó tener sexo con ella, pero según ella se negó y él la violó. Cristiano Ronaldo continúa negando, firmemente, las acusaciones, asegurando que la violación es un crimen abominable, que va en contra de todo lo que él representa y de todo en lo que cree.